10 y 21 minutos de la mañana, ya tenemos la lista hecha, el carro preparado y nos vamos a don... Bueno, pasadito no, que está lloviendo en la calle, vamos a coger el coche por el autobús, ¿eh? Irene, muy buenos días. No, Manoli, hoy soy yo. Hombre, Paco, el aparecido. Que Paco, Manoli, que de tiempo tiene que hablar contigo, ¿eh? ¿Verdad? ¿Dónde has estado metido, Paco? Pues trabajando siempre, trabajando siempre, Manoli. Que no falte el trabajo, que no falte ese trabajo a nadie. Que no le falte, que no le falte. Verdad que sí. Y nada, ¿qué me cuentas? Pues eso, ¿qué me cuentas? Pues nada, estamos aquí, que hoy está el día regular, pero que ya hemos visto el tiempo, ¿eh, Manoli? Y para mañana y para sábado, sobre todo, estaría bueno. Si hoy hay algunas personas que no pueden ir al mercado, estos precios también los tenemos para el fin de semana, ¿eh? Ah, pues estupendo, desde hoy hasta el fin de semana. Y hoy va a remitir por la tarde, poquito a poco va a ir remitiendo la lluvia, ¿eh? Pues a ver si va remitiendo, porque yo sé que en los campos, en todos lados hará falta. Hará falta, pero ¿qué pasa? Nunca llueve a gusto de todos, Manoli. Claro, pero bueno, que hace falta, ¿verdad? Hace falta. Hace mucha falta. Sé que los pantanos están llenitos, pero, hombre, las personas que tienen campos, sus huertos y esas cosas, siempre me comentan, Paco, ¿no? Que tiene que llover, que tiene... Usted sabe que yo soy muy capillita y siempre no quiero que llueva. Pues el agua tan temible para nosotros, pues... Yo iba a decir que llueva de noche, ¿no, no? Por favor. En Semana Santa, ¿no? En Semana Santa, ¿no? Si usted no tenía otra hora para que llueva. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver si está... ¿Te veo ahora con el programa muy carnavalero? Que te veo que está... ¿Eh? Que te veo con el programa muy carnavalero. Hombre, de la tierra. Paco, de la tierra. ¿Tú te sabes alguna copla de carnaval? Mira, te voy a decir una cosa, Madre. Yo me sé muchísima, pero el mío, el cante no es lo mío. ¿Ah, no? El cante no es lo mío. ¿Quién lo diría? ¿Eh? ¿Quién lo diría? No, no, pues no me gusta cantar. Yo tengo muy buen humor, que tú lo sabes. Todo lo tengo que tú quieras. Pero cantanos, ¿eh? Porque cantanos, porque no canto bien ni en las misas, en los papelitos que nos dan. No, no, ni en la misa. ¿No hay nada? Nada. Que soy malísimo cantando. Oh, qué gaditano más sabiduría. Y me dijo, coge el tono, coge el tono. Gustarte te gusta, pero que no coge el tono, ¿no? No, 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 que estemos malos. Que estemos malos. Ahora tú me dices, ¿has escuchado las agrupaciones de carnaval este año? Pues he escuchado muchas. Y te digo, sí, pues he escuchado esta, me ha gustado la otra, no sé qué. Pero ya, la tarea y eso, ¿qué va, qué va? Que tengo muy malo. ¿Cuál es la que te gusta de este año? ¿Cuál es la que más te gusta? El chirigota. Los recortados, son los que más me gustan. Los recortados. Los recortados me gustan. Y grises también me gustan muchísimo. ¿Y el cherry? Las tres, estas tres son las que más me gustan. ¿Y el cherry de anoche? No me da tiempo a escucharla. Yo que lo escucho después, cuando llego a mi casa, en cadipunto, es la página web. Y también, y de comparsa, la de los válidos. Y lo de los gatos también me ha gustado. Aunque lo escuché un poco a desafinar por purrín. Pero me han gustado mucho. ¿Y en cuanto a coro? El coro que más me ha gustado es de Fali Patran. El de Fali, hasta el momento. Es de Fali Patran, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, y de cuartito no te pregunto, porque como faltan tantísimas, ¿no? Por actuar, hoy es Ángel Gago el que... Hoy es Ángel Gago, sí, hoy es. Y hoy canta también la comparsa de Bienvenido, ¿no? Bueno, muy bien, Nenecheza. Hoy hay unos cuantos, una noche buena. A mí la comparsa de Bienvenido me encanta, Manoli, porque la comparsa de Bienvenido canta muy despacito y lo juego la letra la primera. Y me encanta, me gusta mucho. No hay que concentrarse tanto, ¿no? No hay que concentrarse tanto. O las de Tino Tobar, también me encantan. También, pues esta noche también, Tino Tobar, esta noche, Nenecheza, también. Todos ellos esta noche. A mí me gusta, cada uno es estilo, Manoli. Verdad, verdad que sí. Bueno, pues te voy a dar los precios, ¿no? Venga, los precios, que se nos da el tiempo. Vamos a empezar por Feli Rivas, que me ha dado unos precios muy baratitos y se va a la cuesta de enero, Paco. Venga, pues vamos con ella. Mira, mortadela a la piedra, 1,25. Shoppe de ternera, 1,25. Todo el cuarto, ¿eh? Mortadela con aceituna, 1,50. Mortadela de pavo, 2 euros. Shoppe de lata, 2 euros. Shoppe de pavo, 2 euros. Chorizo vela para bocata, 2,25 el cuarto. Salsichón, 2,25 el cuarto. Queso semicurado, 3 euros el cuarto. Queso de cigarras, 2,75 el cuarto. Shoppe de verduras, 1,50 el cuarto. Jamón de huesado, 5 euros el cuarto. Pesuga de pavo, 2,35 el cuarto. Queso de cerdo, 1,75 el cuarto. La paletilla, de huesado y como siempre. A 49 euros, ¿vale? Manoli aquí feliz nos ha preparado hoy unos productos porque dirá, esta gente no tiene nada más que para bocadillo. Porque tengo que no para bocadillo. Hay para otras cosas también. Bueno, es lo que nos ha dado. Venga, nos vamos. Venga. Las naranjas, las frutas, ¿vale? Vale. Las naranjas, 60 céntimos el kilo. Las clementinas, 85 céntimos. Las naranjas de zumo, 65 céntimos. Las manzanas gorden, 1,30. Las arroyas de gala, 1,50. Las peras de conferencia, 1,30. Las peras de agua, 1,40. Los kiwis, 2,75. Los fresones, Manoli que ya los hay buenos, buenos y ya cada vez más baratitos, 4 euros. La piña, 1,65. Y los plátanos, 1,30. Vamos a las verduras. Los pimientos de azahar, los rojos y los verdes, 1,98. Las berenjenas, 2,65. Los pimientos de freír, 2,59. El limón, 1 euro. La cebolla, 80 céntimos. El calabacín, 1 euro. El apio, 1,50. El puerro, 1,50. La zanahoria, 1,50. El tomate verde de coní, 1,25. El tomate rojo, 90 céntimos. La coliflor, 1,10. La judía verde, 3,20. Las hadas, 1,98. Los alcousiles, 2,15. Y las altagandinas, 1 euro la bolsa. ¿Vale, Manoli? Estupendo. Pasamos al pescado. Vamos a ver. La dorada, 7 euros. El tarmonete, 13,40. La aguja, 7,80. El pez de espada, 13,22. Se lo ha puesto ahí al céntimo, Manoli. Exacto. Atún, 10,40. La corvina, 14,20. El gallo, fresco, Manoli, que se puede encontrar más barato. Yo te voy a dar fresco, 16 euros. El pulpo, 7,80. Las huevas, a 14 euros. Que ya empieza a bajar, Manoli. Cuando se va a las navidades, empieza a bajar las huevas. Los calamares, porque sabrá que en navidades hasta 20 euros. Sí, ¿no? Los calamares, para hacer los rellenos, Manoli. No están buenos los calamares de rellenos, Manoli. Oh, qué bueno, qué rico. Yo tengo una amiga ahí por el río San Pedro, que sé que nos está escuchando, Manoli, que me ha prometido que me va a hacer calamares de relleno. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo lo estoy soltando para que ella lo escuche, ¿vale? Bueno. Que me va a hacer calamares de relleno. Yo estoy esperando que me lo haga, ¿vale? Bueno, pues queda dicho. Hace días. Tú eres muy disimuladito, ¿eh? Bueno, Manoli, que lo tengo que decir porque sabes que es mi comida preferida. Ya, claro. Se te ve el plumero. Te voy a hacer calamares de relleno, porque siempre estás con los calamares de relleno, con los calamares de relleno. A ver si me lo hacen, ¿vale? Ya, pues nada. Hácelo ya, hombre. Lo estás esperando. Que tiene la boca de chagua. Hace días, 10 euros. Los lenguados, 13,20. Las huevas de melusa, 18 euros. Y el mero, 10 euros. Ahora vamos por los mariscos. Las galeras, 12 euros. Las cañahillas, a 3 euros el kilo. Mirá, que valentita este, Manoli. Las armejas, desde 6 euros. Los burgadillos, 6 euros. Los medillones, 2,50. Mira, Manoli, vas pasando la fecha y cómo bajan, ¿vale? El huey de mar, 10 euros. Los langostinos cocidos, 10 euros. Las cigalas, 18 euros. Las quisquillas, 10 euros. Y la boca, 12 euros. Y ya nomás, que nos queda la carne, Manoli. Vámonos con niña. Venga. Empezamos por los pollos, ¿vale? Venga. Los mulos de pollo, 1,95. Los jamoncitos de pollo, 2,25. Los filetes de pollo, 4,99. El higadito de pollo, 1,99. El pollo dorado, 1,99. Vamos. Cinta de lomo, 3,99. Guiso de cerdo, 2,99. Carne picada de cerdo, 3,99. Froti de cerdo para mechar, 2,99. Costilla de cerdo, 2,99. Chuleta de cerdo, 3,99. Carrillada, 5,95. Secreto ibérico, 4,99. Vamos con la ternera. Arrete, 3,99. El guiso de ternera, 5,99. El lomo, 6,95. El hígado de ternera, 4,99. El lomo adobado, 3,99. Y la hamburguesa, 4,99. Y esto es un poco lo que he cogido para hoy, Manoli. Pues estupendo. Entre hoy, mañana y pasado, la gente puede llenar sus carros, Manoli. Hombre, claro que sí. Manoli, hay que decirle a la gente que ya tenemos el rincón gastronómico en el mercado. En el mercado central, que está funcionando divinamente. Donde pueden encontrar una especialidad allí que se pueden llevar para su casa y degustarla. Que van a tener unas nuevas aperturas próximamente. Que si quieres te las voy anotando. Pues otro día, porque ya hoy es un poquito tarde. ¿Vale? Otro día, ¿de acuerdo? Venga, Manoli. Venga, pues un abrazo muy fuerte para todos. Buen día. Buen día, Manoli. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Yo que no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como...